Hola, somos los alumnos de Primero de Primero y vamos a explicar el ODS1, la pobreza. En el cole hacemos muchas actividades para trabajar la pobreza. Y tenemos una organización que se llama Concordia, ¿la conocéis? Con Concordia, por ejemplo, hacemos la operación Gilo y recogemos alimentos para los pobres. Y también hacemos un concurso solidario de tarjetas de avidellas. En clase también hemos hablado de la pobreza y hemos visto vídeos y canciones. ¡Animados a aportar nuestro granito de arena contra la pobreza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!